Una apuesta sería el inicio de esta historia de vida que se convertiría en una aventura llena de logros, éxitos y mucho aprendizaje para una de las mejores entrenadoras de Nuevo León. No me gustaba correr, entonces, y todo empezó por una apuesta, por una apuesta y bueno, ahí medio maratón, el de Nova precisamente, y yo creo que ese fue un reto. Y yo no sabía, o sea, yo no sabía lo que era correr y yo le respondí, entonces, no, no, yo si voy a correr es porque voy a ganar. Es tan fácil ponerte al frente de todos, correr tan rápido que nadie te alcanza y ganas. Entonces, esa era una teoría mía. Llena de sueños y esperanzas, Estela siempre pensó en correr por su país y nada detuvo su ímpetu de conquistar la Ciudad de México. Yo andaba buscando en cualquier deporte representar a mi país, entonces eso lo tenía claro, no sabía en qué deporte, por eso jugaba tenis, básquet, fútbol, softball, pero me di cuenta que los deportes individuales funcionaban mejor. Pues fue en el Nacional, me fui, me acuerdo muy bien que estaba Dulce María Rodríguez, Madey Pérez aquí, compitiendo, entre otras, y yo me acuerdo que les vi en el baño, yo dije, no, pues sobre ellas, o sea, ya iba con la inquietud, dije, no, sobre ellas, entonces, bueno, mis deseos de quedar dentro de los tres primeros lugares para irme para México. Y sí, efectivamente quedé en tercer lugar. Fue durante mucho tiempo la reina de las carreras y sus resultados la avalan sin duda alguna. Durante años sí fui la mejor corredora de Nuevo León, sí obtuve muchos primeros lugares, tiempos, premios y todo, pero siempre estuvo ahí la inquietud de hacer algo más. La competencia siempre fue dura y sus contemporáneas luchaban palmo a palmo por la meta en cada carrera. Había una competencia enorme y creo que eso es muy bueno porque te hace ser mejor. Ernestina Moreno, gran amiga Ernestina, Chelly Guzmán, Nora Alicia Silva y la doctora Lili Figueroa. Entonces, ya sabíamos que cuando estábamos todas, cualquiera podía ganar, entonces, pues era un juego físico y mental. Entonces, este, siempre nos estábamos ahí buscando estrategias como para poder ganar la carrera, ¿no? Ahora, como coach, Estela impone un sello importante a sus entrenamientos para sacar todo el potencial de sus pupilos. Yo creo que el sello o el reto que a mí me ponen ellos es cuando me dicen que no pueden. Entonces, yo soy de que a mí no me digas que no, dime como sí, o yo voy a buscar el sí. Entonces, y tengo gente que a veces comenta, no, es que yo no sé si pueda, a ver, espérame. ¿Quién dice que no? Vamos a intentarlo y busco muchas formas como para que se dé cuenta que todo lo que tú quieres hacer, claro que con valores como la disciplina, la constancia, la perseverancia, son importantes para alcanzar lo que tú quieres, como la meta de un maratón, correr tu primer cinco, una carrera de diez, o hacer un triatlón. Entonces, yo creo que todo eso es ahí, este, no, 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 que nunca se digan que no pueden. La entrenadora sigue soñando y sus planes están muy claros. Después de conquistar cuatro de los más importantes maratones, ella va por más. El primer maratón lo corrí, que es el de Chicago, 2015, súper padre, hice casi seis horas, porque mi objetivo fue cruzar la meta con el último participante de mi equipo. Entonces, corrí con los primeros y en el kilómetro 35 me paré a esperar y a jalar a todos los que faltaban. Entonces, estuvo padre. Después corro a Boston, el maratón de Boston, califico aquí en Monterrey. Es un maratón de ensueño. No sabía por qué la gente quería ir a ese maratón, ahora ya lo entiendo. Y es un maratón que yo creo que sí vuelvo a repetir, el maratón. Tenemos ahí una cuenta pendiente, muy padre, muy emotivo. Y este últimamente, el año pasado, que fue Berlín, también, mágico, un maratón padrísimo. Y en compañía de tanta gente que llevas y que creen en ti. Me falta Tokio y Londres. Pues tenía planeado para el próximo año Londres, pero ahorita con lo de la contingencia no sabemos. Entonces, esos están ahí el próximo año, ya veremos cuándo los podríamos hacer. Uno de estos sueños es que su familia se involucre aún más en el deporte, pero le falta lograr que su más preciado tesoro dé el paso más importante. Tengo un hijo de 15 años y a la fecha no ha querido correr. Entonces, pues bueno, a él le encanta el fútbol y la natación y, pues bueno, apoyarlos en lo que él quiera. Finalmente, yo soy una mujer de mucha paciencia y a veces pienso que algún día lo va a hacer. Y si no lo hace, tampoco no es algo así que me mortifique, ¿no? ¿Qué mensaje les deja la entrenadora de Corredores del Valle a los nacientes runners y a los que ya están en la cúspide? Para los que vamos iniciando, no se desesperen. Planifiquen bien sus carreras que vayan a hacer. Llevando la mano con un entrenador es mucho mejor. Y tener muy bien planificados todas sus participaciones, ¿no? Y además de eso, de que piensen que las carreras sean un medio como para que obtengan ellos salud, para lograr sus metas que ellos establezcan. Para los chicos, Jenny, la doctora Mirtala, la doctora Rocío, la verdad que son personas de una calidad extraordinaria, hablando deportivamente, tienen muchas tablas como para poder seguir haciendo sus mejores tiempos. Desconozco cuál es el objetivo que ellos tengan, pero si el objetivo es buscar un tiempo o mejorar sus tiempos, que planifiquen bien sus metas, que establezcan objetivos a corto, mediano y largo plazo, y que busquen indicadores que le vayan señalando que realmente los encaminan al logro de esa meta. Estela Chávez, ícono del deporte, te espera, si gustas entrenar con ella y formar parte de su historia de éxito. El nombre del equipo se llama Corredores del Valle, estamos en Calzada, bueno, cuando regresemos, regresamos a Calzada del Valle, ahí donde está el monumento al mundo deportivo. Ese es el punto así fijo que tenemos, pero yo ando en Chipinque, en la Huasteca, fundadores, a veces nos vamos a Arteaga, la pista de la UDEM, pista de Acra. Entonces, depende del objetivo del entrenamiento que tengan los muchachos, yo igual me estoy moviendo. Estamos en redes sociales, en Facebook como Corredores del Valle, en Instagram como CB Corredores, y bueno, pues a mí personalmente como Estela Chávez en Facebook e Instagram. Con imágenes de Alberto Hidrogo para Canal 28, Homero Chávez.